Aplausos 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 Que yo conocía debajo de la cama un burro tan mía Cada vez que la vieja rezaba el burro revuelto a ver si le decía Son los daca, son los daca, son los daca, son los daca, son los daca Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted De aquí en París, de los pingües, un caramacate que me fue Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted De aquí en París De aquí en París, de los pingües, un caramacate que me fue Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted Fuerte el aplauso Vámonos con el canelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!